Este sábado se reconoció con premios y menciones al equipo, los actores y los realizadores de 16 largometrajes de ficción, 5 películas documentales y 3 cortometrajes, uno de ellos animado durante el último día del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Entre las cintas laureadas con premios Mayagüel están el documental argentino Vivan las Antípodas, el documental mexicano Cuates de Australia, el largometraje de ficción ecuatoriano Pescador que se llevó el premio de la Mejor Dirección de Iberoamérica y la película argentina Abrir Puertas y Ventanas, considerada la mejor película iberoamericana durante el Festival. Días de Gracia y María Chigringo fueron reconocidas como las de Mejor Dirección y Mejor Película Mexicana respectivamente. ¡Gracias!